Victoria Robles Cantú, un personaje interpretadísimo por Leticia Calderón, una madre controladora con la cual, en algún momento, la mayoría de nosotros nos hemos podido sentir identificados. A través de una pequeña entrevista para el programa Hoy, Leticia Calderón aseguró que tras finalizar las grabaciones de la telenovela en la cual comparte créditos con Angelique Boyer, Andrés Palacios y Alejandro Camacho, entre otras grandes estrellas, ella le hará una pausa indefinida a su carrera. Esto con el fin de dedicarle todo el tiempo que tiene a sus hijos, Carlo y Luciano. El principal motivo radica en que, cada vez que ella está realizando algún proyecto televisivo, tiene que ajustar demasiado sus tiempos y horarios. Ella tiene que cumplir con su trabajo, sin descuidar a sus hijos de 17 y 16 años. Más ahorita que todos y cada uno de nosotros estamos encerrados en casa. Leticia Calderón contó que en cuanto ella puede, corre a su casa para estar con ellos y convivir un rato. Por lo que ahora que termine esta producción, ella podrá ayudarles 100% con la escuela, con las tareas. Va a poder cocinarles y simplemente estar con ellos. La verdad es que el trabajo como actriz es sumamente absorbente. Y a Leticia Calderón apenas si le quedaba tiempo para convivir con sus jóvenes hijos, quienes requieren de toda su atención. Pues es únicamente ella quien los cría en su totalidad. Pues su papá, el abogado Juan Collado, lleva más de un año encerrado en el reclusorio norte varonil de la Ciudad de México. Además de que por supuesto está casado con Yadira Carrillo. A través de redes sociales Leticia Calderón nos ha demostrado que es una excelente mamá. Enseñando a sus hijos a ser responsables y realizando labores del hogar. Como planchar, lavar la ropa, lavar el baño, cocinar, hasta rasurarse y bailar salsa. Además de que por supuesto los consiente haciéndoles deliciosísimos platillos y postres. Así como darles merecidas vacaciones en una playa preciosísima. O viajando a algún lugar para relajarse. Esta decisión de la actriz de tan solo 52 años de edad nos dejó con la boca abierta. No nos lo esperábamos. Ya que muchos de nosotros la adoramos, nos encanta verla en la pantalla. Sin embargo gracias a las redes sociales Leticia Calderón no se nos va del todo. Ella nos va a seguir deleitando con su presencia y abriéndonos las puertas de su casa. Como lo ha hecho durante todos, todos estos meses de aislamiento. Además déjame te platico que la actriz platicó que su hijo Luciano tal vez siga sus pasos en esta carrera. Pues de acuerdo a Leticia Calderón, en varias ocasiones él le ha mencionado que le gustaría ser actor. Aunque también le gustan una que otra carrera más. Ya sabes que en esa edad todos queremos hacer absolutamente de todo. Y al mismo tiempo queremos solamente estar tirados en el sillón, rascándonos la panza, viendo una película y comiendo palomitas. Pero queremos comernos el mundo. Por su parte Carlos, a él le gusta muchísimo más la tecnología. Y es muy bueno para esto. Leticia Calderón asegura que él nació ya con ese chip. Luciano por su parte quiere ser policía, quiere ser astronauta. Actor, presidente, cantante, lo que se le venga en gana. Y Leti, como la buena mamá comprensiva que es, les dice que adelante, que hagan lo que hagan en un futuro. Que se dediquen a lo que se dediquen. Primero que nada deben de estudiar, deben de prepararse. El cual por cierto es un excelente consejo. A pesar de que tú probablemente seas de los míos, que tenemos nuestro título ahí arrumbado en un armario. Además de que siempre hay tiempo para estudiar. Nunca es tarde. Y más ahora en este aislamiento. Si tú estás pensando que en algún momento a ti se te pasó estudiar una carrera. Ahora es cuando. Hay muchísimas clases en línea. No pierdas la oportunidad. Aprovecha y no pongas excusas. Y a pesar de que ahora Leti aseguró que se va a alejar un poco de los foros de televisión. Tal vez en un futuro le llegue un proyecto que le llame tanto, tanto la atención. Que ni siquiera dure dos semanas en descanso. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de la decisión de Leticia Calderón? ¿Crees que haya sido buen momento para tomarla? ¿O se debe de esperar a unos cuantos proyectos más? Y ahora sí, jubilarse para siempre de la actuación. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo y fabuloso miércoles. Nos vemos muy pronto. Bye.